Un saludo a la gente buena que sigue el Cerebro, los Deportes y el Nuevo Jera, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Ya sé que me van a decir que este hombre no era rival para Edgar Berlanga. Ya sé que me van a decir que fueron 16 hombres que tal vez no tenían recursos, no tenían habilidades, no tenían asimilación para Edgar Berlanga. Pero señores, piensen en esto, 16 y cero, 16 nocaos, todos en el primer asalto. Aunque pongan a 16 personas que no han boxeado nunca, derribarlas en menos de tres minutos es algo realmente impresionante. Edgar Berlanga, desde que comenzó a pelear profesional, le han programado peleas que sumarían 96 asaltos y él solamente de esos 96 asaltos ha empleado 16. Es realmente impresionante lo de este muchacho en las 168 libras y digan lo que digan, es algo importante. Es la cuarta mayor racha en la historia del boxeo de más nocaos consecutivos en el primer round. Pero este es un muchacho que hoy lo demostró contra Ulises Sierra. Este no es un muchacho que sale a noquear por noquear. Este es un muchacho que sabe combinar y sabe el timing. Él había llevado ya en par de ocasiones a la lona a Sierra y le quedaban apenas 30 segundos para continuar la racha o que la pelea pasara al segundo asalto. Él no se desesperó, él tomó su tiempo y él como diciendo, si lo derribo bien y si no, serán el siguiente round. Y con ese timing, con esa calma, con ese sentido de oportunidad, él fue y utilizó los 30 segundos que le quedaban para ya acabar con Ulises Sierra. Yo siento que este muchacho tiene un método detrás del poder. El poder va a estar ahí, pero no es un tiragolpes por tirar golpes. Es un hombre que sabe asentar las manos, es un hombre que sabe combinar, que sabe primero tirar el jack y después la derecha. Es un hombre que evidentemente sabe lo que hace y que tiene una buena esquina, una esquina que lo está guiando bien. Y es un muchacho que el próximo año debe dar un paso enorme en su desarrollo. Un muchacho que este año Tock Run lo ha ido construyendo, construyendo, construyendo y ya está a punto. No ha llegado, pero está a punto de ser una figura que atraiga. Lo que quiere Tock Run es un Miguel Cotto. Lo que quiere Tock Run es un Tito Trinidad. Una persona capaz de llenar el Madison Square Garden el día de la parada puertorriqueña. Un puertorriqueño capaz de hacer vibrar a la isla que tiene millones de seguidores del boxeo y que están esperando por una nueva figura, una figura que los levante. Ahora yo no quiero terminar este video sin hablar de una absoluta desgracia para el boxeo nuevamente. Esta parte de la televisión debía comenzar a las 10 de la noche, 10 de la noche y comenzó una hora después. ¿A qué hora va a terminar esto? ¿Quién sabe? Pero es una absoluta desgracia que si le dicen al fanático Berlanga pelea a las 10 de la noche, que pelee a las 11. Porque un juego de fútbol americano se demoró más de la cuenta y como hubo que esperar que el juego de fútbol americano terminara, el boxeo tomó nuevamente un backseat, tomó nuevamente un paso atrás. Esto me recuerda cuando el Canelo peleó contra Kovalev y tuvieron que esperar a que terminara la pelea de Jorge Mavidal y Nate Diaz en Nueva York. Ahora el boxeo, muchos de ustedes me han llamado, muchos fanáticos me han llamado, incluso a mis redes personales diciéndome qué está pasando, qué está sucediendo, porque me han quitado el boxeo. No, no te quitaron el boxeo, es que lo pasaron para ESPN y ahí estaba el juego de fútbol colegial y ese juego es sacrosanto, sagrado para ESPN. ¿Por qué los ratings de un juego colegial son 10 veces mayores, desgraciadamente, que los ratings del boxeo? ¿Por qué los ratings del boxeo son malos? Porque durante años y años y años el boxeo los fueron dejando morir. Y yo les dije a ustedes ya que las peleas de Mohamed Ali las veían más de 90 millones de personas. Peleaba Mohamed Ali y se paralizaba este país, peleaba León y se paralizaba este país, peleaba Marvin Hanley, peleaba Macho Camacho, peleaba Trinidad, se paralizaba este país. Pero este boxeo fue cediendo y cediendo y cediendo y cediendo y hoy el boxeo está en una segunda opción. ¿Ustedes creen que los ejecutivos de ESPN iban a quitar o iban a pasar a otra cadena el juego de fútbol para poner la pelea de Berlanga? No hombre, no, ni por Berlanga ni por el Canelo lo van a hacer. Desgraciadamente estuvo este muchacho Berlanga una hora desde que le enteparon las manos y le pusieron los guantes y que calentó. Me imagino que tiene que haber calentado 15 veces para esta pelea y eso no es justo con los boxeadores. No es justo con los fanáticos que tienen una hora determinada para ver el combate y que de pronto se quedan en el aire. Es absolutamente una desgracia que se puede resolver con una mejor planificación. Si saben que el fútbol americano se demora tanto, ¿para qué entonces le dicen a la gente que a tal hora y a los boxeadores? Porque es para decirle a los boxeadores, no calienten, esperen, les vamos a avisar. Y Berlanga estaba entrenando, calentando, calentando, calentando y con las manos ya, el wrap it up y el guante arriba. Eso es una absoluta desgracia. Pero bueno, victoria para Edgar Berlanga, 16 y 0, 16 knockouts. Yo quiero ver qué es lo que trae el próximo año para este muchacho. Quiero ver a dónde puede llegar Berlanga el día que alguien realmente le exija. Un boxeador, un hombre que evite esos golpes, le exija realmente boxear. Él dice que está listo para eso. Vamos a ver. Felicidades a Edgar Berlanga por este triunfo el 12 de diciembre, la última velada de Top Ram. Una velada demorada. ¿Qué le vamos a hacer? Soy Jorge Ebro. Para hacer Ebro de los Deportes sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu cajita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande.